¿Cómo deben abordar a una paciente con HUA? La paciente es la de peor pronóstico. Si es funcional, tiene buen pronóstico. Si es orgánica, debe tratarse con cirugía. Si es funcional, puede tratarse con medicamentos. Entonces, como este es orgánico, mal pronóstico y se opera, entonces es lo primero que debo descartar. Y como este es funcional, buen pronóstico y va con fármacos, este es por descarte. Entonces, ¿cuáles son los test que tienen que hacer para descartar? El examen físico ginecológico, la anamnesis para tener claro la historia del sangrado y la ecografía transvaginal y la biopsia. Por eso acá ven con verde. La ECOTB es la pregunta más repetida como el examen auxiliar que necesito para descartar aquí en ALPAL. Polipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad. Todos saben que polipo, adenomiosis y leiomioma, estos tres se descartan con ECOTB. Suficiente. En cambio, la malignidad es el único que necesita, ¿qué? Biopsia. Y como ven el dibujo, es guiada por histeroscopía. Es la mejor biopsia. La guiada por histeroscopía. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, cuando ustedes les pregunten, todos estos casos tienen una característica en particular. Que como estamos acá en segunda vuelta, vamos a dar solo los nombres o los componentes cruciales, ¿ya? Para que lo aborden en cualquier pregunta. Si les viene polipo, polipo primero tiene que ser metrorragia. Metrorragia. Difícil que el polipo da desangrados regulares. Metrorragia. ¿Ya? Este polipo, como ven acá, es frecuente. Lo van a encontrar. Pero sobre todo en la perimenopausia. ¿Ya? En ese rango de edad van a encontrar. Siempre en gineco, así como en obstet, tienen que ver la semana de gestación. Como en pedi, tienen que ver los años. En gineco tienen que ver también la edad. O sea, identifiquen la enfermedad según la edad. En la perimenopausia, el polipo es muy probable encontrarlo. ¿Ya? Puede como no tener dolor. Esa es también otra característica. Puede como no tener dolor y se llama dismenorrea porque es un dolor acompañado al ciclo. Puede como no tener dismenorrea. La pregunta de examen fue con dolor. ¿Ya? Y si me preguntan qué es lo más frecuente, es que duele. El polipo suele doler. ¿Ya? Muy bien. Pero hay polipos asintomáticos. Por eso es que les digo que es opcional. Ahora, si es una adenomiosis, correcto. La adenomiosis también te da metrorragia. Es correcto. Te da metrorragia. Pero también te puede dar hipermenorreas. También puede dar hipermenorreas. También puede dar menorragias. O sea, tiene un patrón mixto. La adenomiosis por el tipo de sangrado no ayuda mucho. ¿Ya? La adenomiosis es cuando el endometrio se ha metido al miometrio. Entonces suele hacer sangrados asociados al ciclo abundantes prolongados. O sea, hemorragia uterina normal masiva se llama eso. O en algunos casos metrorragico porque va asociado a un mioma submucoso. Por eso es que es un poco complicado. Lo que ustedes deberían guiarse en la adenomiosis es que el útero está agrandado y liso. Ese es el dato clave. O a la ecografía encontramos un útero lleno de vasos. O sea, su miometrio está lleno de vasos. Es un útero patológico. ¿Ya? Y si acá invariablemente tiene que haber dismenorrea. Tiene que doler porque la adenomiosis viene de la endometriosis y de todas maneras tiene que doler. ¿Ya? Ahí sí es un buen indicador el dolor. Si les ponen leyomioma nuevamente puede dar metrorragia, hipermenorrea, menorragia. O sea, el patrón del leyomioma no les va a ayudar en nada. ¿Qué es lo que les ayuda en el leyomioma? La masa. Tiene que ser una masa pero no es lisa. Es irregular. Irregular. Masa irregular. Eso es lo único que les ayuda en el leyomioma. Porque puede también como no tener dolor. Hay con dolor y hay sin dolor. Pero la masa irregular es la única clave. ¿Ya? No se olvide. Esto de acá también les ayuda porque es el más frecuente de todos. De todo el PALM el más frecuente es la L. El leyomioma. ¿Ya? Y el maligno DOC. Este sí está fácil. El maligno invariablemente va con metrorragia. Sangre en cualquier momento, cualquier cáncer no respeta nada porque no tiene receptores hormonales para ciclar. Y tiene que haber factores de riesgo. O sea, no pueden hablar de una malignidad si no hay un factor de riesgo ya sea para cáncer de cervix o para cáncer de útero. Tiene que haber un factor de riesgo en tu pregunta. ¿Ya? Entonces, con esto, todas las preguntas se van a poder responder. O sea, nadie puede confundir pólipo, adenomiosis, leyomioma y malignidad si tienen claro estos pilares. ¿Ya? Estos pilares. Entonces, en el pólipo, no se olviden, su frecuencia y la edad. En la adenomiosis, el uteroliso. En el leyomioma, la más irregular. Y en la malignidad, el factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, si hemos descartado todo esto, descartado todo esto por ecografía y biopsia, Entonces, nos vamos a la funcional. A la funcional. La funcional es el co-e-in. ¿No? Co-e-in. Sorry. Co-e-in. ¿Ya? Entonces, la coagulopatía ovulatorio endometrial y atrogénico no clasificado. ¿Ya? Entonces, estos son por descarte. Dentro del co-e-in, que es por descarte, el más frecuente, ¿cuál es? El ovulatorio por SOB. ¿No es cierto? Y cualquier otro estado de anovulación. Entonces, el ovulatorio es el más frecuente de los funcionales y dijimos que es el más frecuente en general. O sea, si me pones un leyomioma contra un ovulatorio, ¿quién gana? El ovulatorio. El ovulatorio le gana. No estoy diciendo que el SOB le gana. Ahí también a veces, no me dejo entender o se ve confuso. SOB no es igual a decir ovulatorio. SOB es la causa más frecuente del ovulatorio. Pero también hay otras causas de anovulación. Habíamos dicho por estrés, por anorexia, centrales, drogas, etc. Entonces, la anovulación le gana al leyomioma, pero el SOB con el leyomioma pueden estar empatados. Porque como es una prevalencia alrededor del 10%, los leyomiomas sangrantes también, entonces empata. Pero para su pregunta examen, el ovulatorio por anovulación se gana de lejos. Endometrial significa que algo pasó en el endometrio y es de mala calidad. Es prácticamente un cajón desastre. Se pone lo que no se entiende. Y atrogenia, básicamente, es la T de cobre. El uso de progesterona o anticoagulantes, perdón. T de cobre, progesterona, anticoagulantes. Y el no clasificado es todo el resto de causas que no entran acá. Básicamente hormonales. Por ejemplo, la endometriosis entraría acá, en un no clasificado, la endometriosis. Porque donde la pondrías la endometriosis da polimenorrea por problema ovárico. ¿Dónde va a entrar? No vas a poner en ovulatorio, ¿no es cierto? Porque no es que da anovulación. La endometriosis da polimenorrea, más bien. Bueno, entonces esto es la clínica. ¿Por qué se llama palm coin? Y tienen que respetar la nomenclatura, ¿ya? Porque el ejemplo, si alguna vez les pusieran, si la pacina tiene adenomiosis, sangrado irregular y mioma intramural, el código entonces es palm coin. ¿Cuál tiene del palm? La A. ¿Cuál tiene del coin irregular que es? Sob, ¿no? Anovulación, la O. Y el mioma, la L. Entonces, en orden. Primero la A, H-U-A-A de adenomiosis. Luego la L, del leyomioma. O es other, porque hay L-S-M, que es el submucoso, y O, que es other, el resto. Hay una subclasificación acá. Si alguien quiere tranquearse, pueden estudiar. La subclasificación del leyomioma, no creo que venga honestamente. Y O, de ovulatorio. O sea, esta paciente viene con H-U-A-A-L-O-O. Así siempre les pongo la pregunta en el examen, para ver si es que están repasando la nomenclatura. Paciente viene con H-U-A-L-O-O, ¿qué es? Doctor, han escrito mal la pregunta. ¿Qué significa A-L-O? No, pues hay que saberlo, ¿cierto? Es como que en salud pública les ponen MAIS, APS, ¿no? Ahí no podemos usar el término completo. O sea, hay que saber las siglas. Y acá también, H-U-A-L-O-O. En este caso es esta combinación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más les han preguntado acá? Esto. La biopsia. ¿Quiénes se descartan con biopsia? La malignidad. Entonces, la pregunta que se deben hacer. ¿Se debe tomar biopsia a todos para descartar? No. Hay tres criterios, les dije. La hemorragia uterina normal, A-H-U-A, se biopsia si es posmeno, si es perimeno irregular, o si es premeno con factores de riesgo. Otra vez. La A-H-U-A se biopsia siempre que sea una posmeno, a toditita, sin excepción. Si es una perimeno, cuando es regular, o sea, es una perimeno que tiene ciclos regulares, eso no es normal, pues, Doc. La perimeno, ¿qué debería tener? Oligomenorreas, amenorreas, porque está de salida. Pero si tengo una perimeno de 45 años en adelante, que sigue arreglando como si fuera una chiquilla de 30, ¿qué quiere decir? Que va a ser una posmeno, o perdón, una menopausia tardía. Entonces, la tengo que biopsiar, porque tiene muchos años de exposición. Y si tengo una menor de 45 años, pero con factores de riesgo para cáncer de endometrio o hiperplasia, que vamos a ver en la siguiente diapo, entonces, ahí ya también la tengo que biopsiar. Así tenga 30 años, si tiene los factores de riesgo para hiperplasia endometrial, deberíamos biopsiar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los factores de riesgo en la siguiente lámina, aunque también los tienen acá. ¿Ya? Bueno, entonces, ya acá está explicado. Toda posmeno que sangra, toda perimeno que sea ovulatoria, o sea, regular, que tenga polimenorrea, dijimos, daño ovárico, que sangre mucho o muchos días, se biopsia. Las menores de 45, que tengan sangrados o anovulación persistente. Doctor, ¿qué es persistente en cristiano? Seis meses, ¿no? Que es el riesgo que tienen para ser hiperplasia endometrial. Factores de riesgo de cáncer, que estén en la siguiente diapo. Si falla la medicación que has dado, debe haber un problema orgánico, que esté tomando tamoxifeno, que es riesgo de cáncer de endometrio, y que tenga linchocoden, que son enfermedades familiares de cáncer de endometrio, colon y ovario, pues, ¿no? Ya está. Bueno, si te sale un papanicolado asgus, ya, incierta glandular, del tipo endometrial, también deberían biopsiar. O sea, los ginecos le tienen pánico a la típica o a la incierta glandular. Pánico. Lo mandan a biopsia. ¿Ya? Muy bien. Con eso hemos terminado el diagnóstico. Pero si te das, ¿no? Si te das cuenta, sí, se entiende, doc, pal, co, in, eco, biopsia, pero esto, o sea, ¿cómo lo voy a abordar a un paciente o a un caso clínico? O sea, me ha contado todas las causas, me ha contado acá los tipos, pero ¿cómo se aborda? Por eso es importante el algoritmo. ¿Ya? Siempre el algoritmo, cuando tiene muchos diferenciales, les ayuda un montón. Entonces, viene a tu consulta o en tu pregunta de examen una mujer que está sangrando. Primera pregunta. ¿Será del útero? ¿Será del recto? ¿Será del uretra? Porque hay gastro, hay uro, hay gíneco, hay un montón de capítulos, ¿no? Entonces, hay que preguntarse. ¿Cuándo es del útero? Cuando es abundante o cuando los tampones se manchan, pues, ¿no? Entonces, la única forma de saber que es del útero es porque la pregunta sería que es un sangrado abundante, el recto, la uretra, la vejiga no son abundantes, la vagina tampoco, el útero sí, con coágulos y todo. Y la otra es que te digan que solo manchan los tampones, los tampax. O sea, hay una evidencia de que viene del útero, ¿ya? Bueno, la segunda pregunta es ya sabemos que viene del útero, ahora la pregunta es ¿será embarazada o no? Porque la causa de sangrado en embarazada es aborto, pues, ¿no? Entonces, ¿se va a obstre la pregunta o nos quedamos en gíneco? No está embarazada, nos quedamos en gíneco. La tercera pregunta que tienes que ver, ¿no? Estás ahí leyendo el caso clínico, ¿qué edad tiene? Si es posmeno, se acabó el problema, le tengo que tomar biopsia y se acabó la filosofía. Si es premeno, ahí se complica todo. ¿No, Doc? Es premeno, entonces tienes que echarte a buscar el patrón. Si es premeno, tienes que regresar a esta diapo y encontrar el patrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En función de qué patrón? ¿Qué puede ser? ¿Ya? Y UpToDate te dice siempre busca en el caso clínico o en este caso en la pregunta de examen endocrinológico o consumo de fármacos. Siempre busque. ¿Ya? Y bueno, una vez que lo has identificado, la última pregunta es ¿es agudo o crónico? ¿Por qué? Porque tengo que tratarlo. ¿Y es estable o inestable? ¿Por qué? Porque debo referirlo o no a UCI o a trauma shock. Entonces, si es agudo o inestable, se maneja como cualquier hemorragia. Si es agudo y está estable, lo manejamos con estos pasos. Si es crónico, también lo manejamos acá. Entonces, este esquema que ven acá es para el tratamiento. ¿Ya? Entonces, primer ratito, si es una anovulación en las adolescentes o en las perimenopáusicas, ¿qué hacía en los extremos de la vida? Nada. Observo. Pero ya les dije, si es que es una perimenopáusica de 45 años, pero regular, biopsia. Biopsia. ¿Ya? Tengan cuidado. Muy bien. Luego, si viene a mi emergencia un sangrado, ¿cuál es el manejo agudo inicial? Estrógenos, equinos conjugados, solamente si he descartado causa orgánica. Si la pregunta me dice que no es un tumor, no es un mioma, no es nada orgánico que se opera, le puedo dar estrógenos. ¿Ya? Así que, solo descartando orgánico, le doy estrógenos. Vía oral o parenteral, para ver si responde. Si no responde con estrógenos y sigue sangrando, pregunta de examen, quirúrgicos. Legrado uterino, histerectomía, en ese orden. Primero un legrado y si no, histerectomía, porque se va a morir de sangrada, pues, ¿no? Entonces, si no responde una dosis alta de estrógenos equinos conjugados, después de haber descartado orgánico, obviamente, legrado uterino e histerectomía, en ese orden. ¿Ya? Ahora, supongamos que ya la paciente se estabilizó. Con los estrógenos se estabilizó o con el legrado se estabilizó. Bueno, se estabilizó. Entonces, para darle de alta, la paciente va a decir, doctor, si usted me da de alta, el próximo mes voy a venir igual o quizá peor. Entonces, vamos a evitar al siguiente mes el sangrado. Si ya hemos descartado orgánico, o sea, no es el PAL, ¿qué nos queda? El COIN. ¿Y cuál es el COIN más frecuente? Anovulación, ¿no es cierto? Ovulatorio. Porque si fuera una coagulopatía, lo mandas al hemato. Si fuera hiatrogénico, le quitas el fármaco. Si es no clasificado, lo mandas al endocrino. Y les dije que el endometrio es porque no sabemos qué es. Entonces, nos queda solo manejar el ovulatorio. Entonces, el ovulatorio, básicamente, por SOB, le vas a dar anticonceptivos orales combinados, ya dijimos en SOB que era primera línea, y si era obesa o trombosis venosa, ¿qué era? Progestágenos. ¿No? Entonces, básicamente, crónico en las pacientes con SOB. Doctor, supongamos, no puedo darle estrógenos, le doy gestágenos. ¿Se acuerdan cuál era el gestágeno que se daba? Medroxiprogesterona. El gestágeno que se da, si les preguntan, es medroxi. Y vía oral. No es la medroxi de la ampolla. No, no, no. Es vía oral, simplemente para bajar el sangrado. No es la medroxi de la ampolla. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo en el SOB a largo plazo. Supongamos que es una chica con trombosis venosa profunda, mayor de 40 años, no le puedo dar y le estoy dando medroxi y complica, no puede recibir, no tolera la hormona. O sea, supongamos que no le puedo dar hormonas. Entonces, tu segunda línea, después de lo hormonal, es antifibrinolíticos, ácido tranexámico. Doctor, no puedo dar ácido tranexámico porque tiene riesgo de hemorragia cerebral por otros problemas. Bueno, o úlcera gástrica, no lo sé, no le puedo dar ácido tranexámico, entonces, a estas pacientes que no toleran el ácido tranexámico, la única opción es acá, AINES. Los AINES solo tienen 30% de efectividad. ¿Ya? El ácido tranexámico, 50% de efectividad. Los anticonceptivos, cerca a 90% de efectividad. Entonces, cuando tú tienes la escala de tratamiento, si no puedes dar hormonas, te tienes que bajar hasta ácido tranexámico y es complicadísimo porque has bajado la mitad de la eficiencia. Entonces, acá hay un punto medio, correcto, inclusive antes de llegar a la cirugía, que es la T de levonorgestrel. Recuerden, la T de levonorgestrel es la segunda línea hoy por hoy después de anticonceptivos, pero siempre que se den anualmente. ¿Se acuerdan cada cuánto duraba la T de levo o anticonceptivo? Cinco, pero para tratamiento de sangrado es uno. Se está cambiando cada rato. Es caro, riesgo de EPI, todo lo que quieras, pero es el único que puede evitar que termine en cirugía la paciente. Las chicas con SOF que no responden a hormonas no van a responder a antifironiticos menos a AINES. 80% terminan pidiendo la cirugía. El doctor sabe que ya no puedo con el sangrado, no puedo con la molestia, no puedo con la anemia y ya. Saca el útero. Entonces, para no llegar a esto, la T de levonorgestrel es la mejor alternativa antes de la cirugía. ¿Ya? En SOF. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el abordaje y el tratamiento del SOF. Ahora sí, nos quedan los dos últimos capítulos que como ven, leyomioma y endometriosis. Acá lo van a ver, el leyomioma está en medio. Miren. Acá la que les hice de leyomioma. ¿Ves? Amarillito, pues estaba por acá. ¿Ves? Ahí está leyomioma. Ahí está el leyomioma. Muy bien. Y la otra que vamos a ver acá es donde está endometriosis. Eso no lo han marcado. Aquí está, ¿ves? Endometriosis y hiperplasia están acá. Amarillo también debe estar. ¿Ves? Bueno, entonces como ven, esos dos temas están para los dos lados. Así que esos errores han podido ser estadísticamente explicados. Lo vamos a conversar tranquilos. Es un tema importante. En frecuencia, miren, los leyomiomas están acá. La sexta causa y la endometriosis bien abajo. Así que ya terminamos con eso la clase. No es tan crítico. Analicen en qué se han confundido y vamos a repasar. A ver. Los leyomiomas ¿por qué son importantes? Porque son el tumor benigno más frecuente del aparato genital. ¿No es cierto? Representan hasta el 80% de todos los tumores genitales. El tumor más frecuente benigno leyomioma. Ya está. ¿Cuáles son sus estímulos? Los estrógenos y los progestágenos. Tiene receptores para los dos. ¿Ya? No se olvide. Por eso, a medida que aumente la edad, o sea, te acerque la paciente acerca de la menopausia ¿qué va a pasar con los leyomiomas? Regresión. Regresión. ¿Ya? Hay tipos, el intramural es el más frecuente, como lo ven acá, intramural, está metido en el miometrio, entonces al estar metido en el miometrio lesiona a la arteria radial. ¿Ya? Las radiales son las ramas de la arcuata, esto que ven acá es la uterina, uterina, rama de la iliaca interna o hipogástrica, y estas ramitas que ven acá son las arqueadas que están pasando por el epimetrio y las arqueadas dan las radiales, estas radiales se meten en el miometrio, entonces un intramural que está creciendo en el miometrio va a terminar deformando a las radiales, por eso los intramurales al inicio son asintomáticos, porque son chiquitos, pero a medida que crecen dan hipermenorrea, ¿por qué hipermenorrea? Porque dan mucho volumen de sangrado en el tiempo correcto, porque no dejan que se contraiga esta radial, como es un tumor que obstaculiza, entonces esta radial le riga y riga y la chica se viene en sangre más de 80 mililitros porque no le ayuda a su miometrio a contraer, a bajar el sangrado. Cuando este intramural va creciendo, va creciendo, se vuelve una masa palpable, una masa palpable, y esa es la clínica, asintomático, hipermenorrea y masa palpable, ¿ya? Muy bien. Ahora, en segundo lugar, acá tienes el submucoso, como ves acá, el submucoso crece en el endometrio, en la capa basal, va subiendo, subiendo, subiendo y va entrando hacia el miometrio. Gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, este submucoso siempre va a ser sintomático, siempre va a ser sintomático, ¿ya? ¿Por qué siempre es sintomático? Porque como crece tan superficial, cada vez que venga su regla, va a alterar esta zona y va a arreglar, o sea, va a dar hipermenorreas, sangrados largos, menorragia, y cuando sea lo suficientemente grande, va a dar clínica por sí sola, metrorragia. Así que, vas a encontrar preguntas de submucoso con hipermenorrea, ¿correcto? Porque va a hacer sangrar mucho, con menorragia, porque sangra más de siete días, o con metrorragia, porque sangra en cualquier momento. Entonces, como vas a encontrar los tres, porque todo depende del tamaño, la presentación, yo les recomiendo que se guíen de la metrorragia, ya que la metrorragia es exclusivo del submucoso. No vas a encontrar un intramural que te dé metrorragia porque crece por dentro. En cambio, el submucoso sí puede dar metrorragia, así que yo siempre me agarro de este síntoma cuando quiero ver el submucoso. El otro dato para el submucoso es que da infertilidad. Ese es un buen dato, es fácil sacarlo. Y el otro dato es que no suele dar masas al inicio. Ya, si están grandes y múltiples, bueno, pero al inicio no suele dar masas. O sea, el resumen es que la pregunta de submucoso es el mioma que debuta sangrando y abundante. Eso ya todos sabemos, lo claveamos bien. Solo hay una pregunta que genera confusión que bueno, vamos a comentar eso en el banquito. Y el tercer lugar es el submucoso como ves acá que crece en el epimetrio arriba y este básicamente es asintomático. No se da cuenta la paciente, por ahí puede dar clínica de masa, pero el problema es cuando crece muy grande, muy grande suele ser 10 centímetros, 12 centímetros, se tuerce y puede causar dolor por torsión, súbito o puede desde un inicio causar dolor por compresión de otras vísceras. Entonces, el punto de corte para que se tuerce a cualquier quiste o cualquier masa en la pelvis es 6 centímetros, pero el riesgo máximo es 10, por eso en las pocas literaturas que les importe el tamaño del mioma, porque en verdad ninguna le importa lo que le importe la ubicación, 10, 12 centímetros es criterio para operar casi siempre. Pero ¿qué te da el subseroso? Masa y dolor, ese es el dato, masa y dolor. El dolor puede ser crónico porque está comprimiendo vísceras o puede ser súbito porque se tuerce. ¿Ya? Muy bien. Se llama mioma parásito como ven este de acá porque de repente recibe irrigación de otra arteria que no es la uterina, parásito. Se llama mioma abortivo al que sale por el canal endocervical. Ese es el mioma abortivo, también les han preguntado. ¿Ya? Y luego tienes el mioma pediculado intracavitario. Este sí también les han preguntado. El que les digan cuando les digan intracavitario significa que el pedúnculo cuelga dentro de la cavidad. ¿Ya? Intracavitario. Muy bien. El diagnóstico como todo palmes con Ecotb ¿no? Es asintomático la mayoría. Tumoración palpable los submucosos, perdón, los subserosos y los intramurales. Su clínica principal es el sangrado de los submucosos ya vimos quienes duelen, quien de infertilidad. Bueno, todo esto está explicado acá. Como afecta al 80% de mujeres, entonces todos vamos a conocer la historia natural de la enfermedad. Entonces una mujer con mioma a la primera que caen los estrógenos o a la primera que cae la vascularización se obstruye la arteria que lo irriga. ¿Qué pasa con este leyo mioma? Hace simplemente una apoptosis, se muere todo el tejido o puede ser necrosis también, pero casi siempre es apoptosis y genera un quistecito o una degeneración yalina. Por eso, ¿cómo complican los leyo miomas en la pre-meno? Lo más frecuente es un quiste o yalino. Simplemente se ha muerto el leyo mioma. Ahora, si ya es una posmenopáusica y no se ha logrado reabsorber por completo el tumor, puede quedar calcificado. Cuando calcifica ya no se puede reabsorber. Entonces es una forma de degenerar que queda perenne para toda la vida. Calcificante en la posmenopáusica, pregunta de examen, y en la gestante pasada la segunda mitad como tiene tantas hormonas entonces va a haber sangrado. ¿Ya? Entonces la degeneración roja, carnosa, hemorrágica es en las gestantes pero sobre todo pasado la segunda mitad por la cantidad de hormonas que tiene. Pregunta repetida, nunca la falle, ¿no? Nunca la falle. ¿Y, doctor, se puede devolver cáncer? Sí, menos del 0.5%. Entonces es súper raro, súper raro. ¿Ya? Tratamiento es un palm. ¿Cómo se trataba los palm? Cirugía. Uy, doctor, ¿me voy a operar el 80% de mujeres? No, no es cierto, no. Hay criterios para operar. Entonces la cirugía, correcto, la cirugía que puede ser por histeroscopía en los submucosos o puede ser por miomectomía ya sea la paroscópica, correcto, o por la parotomía, o histerectomía que es la indicación más frecuente de todas, la histerectomía por ley o mioma. Entonces esto tiene indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Que la paciente tenga anemia, que la paciente tenga infertilidad, que la paciente tenga dolor o que la paciente tenga un tumor gigante más de 10 centímetros. Entonces si ya está anémica, está infertil, tiene dolor o más de 10 centímetros es indicación para operar. ¿Ya? Entonces tú vas a operar dependiendo del tamaño, el lugar y todo. Por ejemplo, si son múltiples miomas, múltiples miomas y la paciente es perimenopagógica, ¿qué le vas a recomendar? Histerectomía. Así que la histerectomía se recomienda cuando son múltiples y cuando ya está con los deseos genésicos cumplidos. ¿Ya? Doctor, son múltiples y todavía tiene que ir a tener hijitos, ¿qué hago? Bueno, puedes intentar, por ejemplo, la GNRH. La terapia con análogos como la GNRH o bloqueantes de receptores de estrógeno serona pueden achicar los miomas. Pueden ayudar a achicar con manejo médico. ¿Ya? ¿Tienes un miomita? Ya, pues, miomectomía. Puede ser por la paroscopía o por la parotomía. Se prefiere el aparoscópico, pues, ¿no? Un miomita. Pero, pero, si ese mioma es submucoso, hay una tercera opción. ¿Cuál es? Entrar con el histeroscopio sin corte. Entonces, cuando invade menos del 50% del miometrio, cuando el submucoso invade menos del 50% de su superficie, está en el miometrio, le puedes hacer histeroscopía, resección histeroscópica. Y la pregunta fue para esto, ¿no? Los intracavitarios. Los intracavitarios van por histeroscopía. Y la gran mayoría se observa, porque van a regresionar solos. ¿Ya? Se observa. Muy bien. Esto que les he puesto acá es una histerosonografía. ¿Ya? O sea, no es una ecografía transvaginal normal, sino hemos usado cloruro para, se le ha puesto cloruro acá dentro del endometrio para que el transductor tenga una mejor resolución. ¿Ya? Porque el agua transmite bien el sonido. Entonces, podemos ver acá en la histerosonografía, podemos ver acá esta masa. Este es un mioma. Bien, bien clarito. Este es un mioma. ¿Ya? Entonces, está acá, está comprometiendo el endometrio. Entonces, es un submucoso, claramente está metido. Entonces, no lo podemos operar por recesión histeroscópica. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso es una imagen con realce de cloruro. Pues, ¿no? Ya está. Muy bien. Y terminamos nuestra clase con la endometriosis y la hiperplasia, que también lo han hecho bien, como han visto, color amarillo. En una pregunta han respondido los dos. Ya. No sé, en la endometriosis, ¿por qué nos pueden preguntar, Doc? Nunca, nunca hay que sobrarnos, porque es súper frecuente, 10%, casi como el SOP. ¿Ya? Afecta solo a mujeres de edad fértil. No, nunca marquen endometriosis en una niña, en una adolescente o en una perimenopáusica, aunque hay una pregunta mal planteada así, pero no, de edad fértil, usualmente alrededor de los 30 años, ahí se manifiesta. ¿Ya? Hay teorías, hay varias teorías, como digo, hay la de implantación, hay la de células madre, hay la de menstruación retrógrada, es toda una discusión ese tema, no vamos a ahondar, pero el resultado, ¿cuál es? Que el endometrio aparece en zonas donde no debe aparecer. ¿Cuáles son esas zonas? Puede aparecer en el ovario, en las trompas, en el fondo del útero o pericervical. Así que las zonas donde suele afectar la endometriosis más frecuente es el ovario, número uno, o las trompas, se ven como uno, el fondo de saco o abajo pericervical, son los lugares más frecuentes. ¿Ya? Cuando el endometrio se mete al miometrio, eso es otra enfermedad que se llama adenomiosis. Es como un primo cercano de la endometriosis, pero mucho más leve. ¿Por qué, Doc? Porque la adenomiosis que hemos visto en el PAL, solo 10% de los casos son sintomáticos. Así que es súper leve. En cambio, la endometriosis, más del 90% son sintomáticos. ¿Ven? Entonces, la endometriosis se caracteriza por algo. Dolor. Eso es, ninguna pregunta de endometriosis no puede haber esa palabra. Dolor. Dolor asociado al ciclo. O sea, eso se llama dismenorrea. Por eso, la clínica cardinal es el dolor asociado al ciclo se llama dismenorrea secundaria. ¿Ya? Cuando este dolor se acompaña de polimenorrea, ¿qué estás sospechando? La polimenorrea que te dice que ya hay un tumor en el ovario. La polimenorrea me dice que ya hay afectación ovárica. Polimenorrea. Y si esto se le acompaña infertilidad, ¿qué me puede decir? Que ya está habiendo anovulación o está habiendo compromiso de la trompa. Entonces, la endometriosis, dolor con polimenorrea diagnosticada. Dolor con infertilidad diagnosticada. Dolor solo, difícil. Tiene que cumplir dos de tres criterios. Dos de tres. Muy bien. El tumor más frecuente asociado a endometriosis es el endometrioma, que lo vamos a estudiar en tumor de ovario. No se olviden. Acá no. ¿Ya? Y como es un tumor de ovario, te va a elevar el CA-125. Si está elevado el CA-125, quiere decir que la endometriosis ya está avanzada con endometrioma. ¿Ya? El gol estándar, la única opción es hacer una laparoscopía para tomar una biopsia de esas lesiones que lo llaman en quemadura de pólvora. Pero chicos, nuevamente, no te vas a meter a biopsiar al 10% de las mujeres. Entonces, el diagnóstico de la endometriosis es clínico con confirmación terapéutica. Si cumple 2 de 3 de dolor cíclico, o sea, dismenorrea secundaria, polimenorrea infertilidad, entonces vamos a tratar manejo médico, primera línea AINES, segunda línea anticonceptivos combinados, tercera línea gestágenos de alta potencia, cuarta línea castración química. ¿Ya? Primero le doy AINES, luego le doy anticonceptivos reales combinados, luego le doy gestágenos potentes. ¿Por qué doy gestágeno? Porque el gestágeno ¿qué bloquea? Al endometrio, ¿sí o no? Y si el problema de la endometriosis es endometrio en todo lugar, lo voy a atrofiar. Y cuarta línea castración química. Castración química quiere decir evitar que la paciente siga pulsando y le doy análogos de GNRH pero continuos para silenciar el eje. Si responde con eso, entonces probablemente estaba frente a una endometriosis grado 1 o grado 2. Como ves acá, grado 1, voy a borrar esto para que se oriente, es cuando tienes lesiones escasas, correcto, en un anexo, en el fondo o en el cervix. Grado 2 es cuando ya compromete ambos anexos. Y el grado 3 y el grado 4, estos no te van a responder con fármacos. El grado 3 y el grado 4 son resistentes al tratamiento médico porque tienes un endometrioma, ese ya no va a responder, o porque tienes acá tomado los ligamentos. Grado 3, endometrioma, grado 4 tomado los ligamentos. En estos casos es necesario la cirugía y ahí es donde recién entra la biopsia, la paroscopía con biopsia para grados 3 y 4 refractarios al manejo médico. Ahí entra, última línea. Y como ya entraron, tomaron la biopsia, encontraron la lesión, el manejo es la electrofulguración, o sea, queman todos los focos endometriósicos y si la paciente ya tuvo esos deseos genésicos, sacan el útero. ¿Para qué más? En vez de estar quemando uno por uno, sacan el útero. Así que, ¿de qué depende la electrofulguración y la histerectomía? De los deseos genésicos, ¿no? Y del grado de cuán avanzado está la endometriosis. Solo para que nunca olviden, esto es un típico endometrioma, miren, es un quiste, adentro hay agua, pero ¿qué es esto? Sangre, ¿no es cierto? Es un quiste en vidrio esmerilado porque todo eso que ven esos ecos finos y homogéneos son fibrina. Entonces, es un quiste con aspectos de vidrio esmerilado por el contenido que tiene, ¿ya? Eso es, un endometrioma. Muy bien, el endometrioma de por sí no se opera, ¿ya? No se opera. Se opera cuando son grandes, más de 5 centímetros o se operan cuando ya están dando mucho dolor, cuando están dando polimenorrhea marcada, o sea, un endometrioma asintomático y pequeño no se opera, ¿ya? Pequeño, menor de 5 centímetros, no deberían operar, pero si ya está dando clínica o está más de 5, sáquenlo. ¿Por qué el tamaño doc? Se puede torcer, se puede malignizar, ¿ya? Entonces, el endometrioma se conoce como quiste endometrioide benigno, pero si se maligniza, podría volverse un adenocarcinoma endometrioide de ovario, ¿ya? Entonces, por eso es que se opera, ¿ya? Muy bien. Y terminamos, la hiperplasia endometrial, eso sería la M, ¿no? Estaría en la M de malignidad, uno de los casos de malignidad, se debe básicamente a estrógenos, ¿no? El exceso de estrógenos, estradiol o estrona, y la ausencia de qué? De progestágenos. Esa es la combinación para una hiperplasia. Entonces, ¿quiénes tienen factor de riesgo de hiperplasia endometrial? Todas las chicas que tengan terapia de reemplazo hormonal sin progesterona. Pregunta de examen, es el que tiene más riesgo, más riesgo. Pero, Doc, ¿cuántas mujeres en el mundo reciben terapia de reemplazo hormonal sin progesterona? Muy poquitas. Entonces, ¿cuál es el factor más frecuente? Este de acá. El más frecuente de hiperplasia son los factores metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, ¿ya? Diabetes mellitus e hipertensión son los factores más asociados al hiperplasia. Solo que acá los he acomodado por el riesgo relativo, están al mismo nivel que tomar tamoxifeno, eso no es frecuente, pues, ¿cuántas chicas toman tamoxifeno? Y la menopausia tardía tampoco es frecuente. Pero diabetes tipo 2 y hipertensión arterial sí son súper frecuentes, ¿ya? La nuliparidad es un factor de riesgo preguntado, ¿ya saben por qué? ¿Por qué la nuliparidad 2? Porque tengo 400 ciclos de exposición a mucho estrógeno. Una chica con 5 hijos tiene 100 ciclos menos, o sea, una cuarta parte menos, por ende, es un riesgo la nuliparidad, ¿ya? La nuliparidad. Ahora, el SOP es un factor aislado, tiene más riesgo, 3DRR, porque hay anovulación crónica mayor a 6 meses. Cuando hay anovulación crónica mayor a 6 meses, el SOP tiene como agregado que no tienes progesterona. Entonces, cuando no tienes progesterona, tu endometrio tiene riesgo de hacer hiperplasia. Habíamos quedado que toda menorrea secundaria era con una chica irregular más de 6 meses por el riesgo de hacer esto, hiperplasia. Muy bien. La obesidad también iría en los factores metabólicos, por eso le dije que es lo más frecuente, va de 2 a 4, por eso no está en esta línea porque cuanto más obesa, más riesgo. Entonces, no puede ser un valor exacto, cuanto más obesa, más riesgo, porque ¿qué produce la obesidad? Estrona. Entonces, una chica no obesa tiene menos estrona que una chica obesa, ese es el riesgo, por la aromataza periférica. Y el síndrome de Lynch es cáncer de colon con cáncer de endometrio y cáncer de ovario, ¿no es cierto? Y el síndrome de Coden es cáncer de endometrio con malformaciones cutáneas, cutáneas. Son raras, pero existen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diagnostica la hiperplasia endometrial? ¿Cómo se diagnostica? Biopsia. No hay otra opción. Entonces, en la biopsia te sale con atipia, se hace histerectomía, sin atipia, se da medroxiprogesterona. ¿Ya? Las chicas con atipia, se hace histerectomía, las chicas sin atipia, medroxiprogesterona. Siempre que quieran salir gestando. Porque si una chica no quiere salir gestando o ya es posmeno y no tiene atipia, igual le haces histerectomía. Pero la pregunta a veces los confunde y dice, no es que tú sospechas una hiperplasia y haces una biopsia, sino es que le has hecho una eco y te salió hiperplasia. Esa es otra cosa. Si yo le hago una eco por otra razón y, oh sorpresa, me encuentro una hiperplasia, entonces también se biopsia. ¿Cuándo se biopsia? Ya. Esta hiperplasia a la ecografía se biopsia cuando es heterogénea. Acá es homogénea. Cuando es heterogénea, o sea, si este núcleo sea de diferentes tonos, o cuando supere los 4 milímetros en la posmeno. Si supera los 4 milímetros de grosor en la posmeno o supera los 7 milímetros de grosor en la posmeno que recibe hormonas, terapia de reemplazo hormonal, se biopsia. Es un hallazgo. O sea, me hicieron la eco y me han dicho que tengo hiperplasia. Ahí me biopsia. Y si doctor es una pre-meno se biopsia, bueno, el corte no se sabe, pero si lo leen y lo van a ver, 17 a 18 milímetros. Entonces, 4 milímetros posmeno, 7 milímetros posmeno con terapia de reemplazo y 14 a 17 milímetros en la pre-meno sin evidencia. Sin evidencia para tomar biopsia. ¿Ya? Sin evidencia. Porque normalmente así debería ser el endómetro delgadito en una posmeno, ¿no? Menos de 4 milímetros. Bueno, entonces con eso hemos terminado. Hemos terminado exacto, chicos. Regular, ¿no? Regular. ¿Ya? Mañana nos vemos para terminar. Por favor, vengan estudiando los TNM, ¿ya? Porque si no vuelan. ¿Ya? Cualquier pregunta voy a estar acá todavía con las dudas que tengo. Chicos, porfa, el doctor Torres me dice que hay una encuesta para la semana diagnóstico. Por favor, ayúdenle. Está en su Drawbox paper al costado de la evaluación diagnóstica. ¿Ya? Por favor. No se olviden que mañana vence el plazo para inscribirse al simulacro. ¿Ya? Todavía hay, hasta ayer había cupos. ¿Ya? Gracias.